Hola, ¿qué pasa? No me quiere Hace tiempo hice un remí de Star Wars Entonces se me ocurrió hacer el siguiente por eso de que Pronto va a salir la nueva película Star Wars 7 Se despierta la fuerza misma Así que bueno eso, que me gustaría hacer remí y ver qué os parece y demás Así que vamos al lío que el ordenador está allí y tú aquí no pinta nada ¿Eh? Aquí tenemos lo que viene a ser la banda sonora, ¿no? Sí Nooo Hostia, estas no son tus gafas Esta es la banda sonora, ¿ire? Tengo los pezones duros He recopilado algunos sonidos que he cogido de momentos de la película y demás ¿Quieres decirle a tu móvil que tengo una hijita de respeto por los moros? Esto que voy a enseñar son sonidos de Chewbacca Este tío peludo Tu madre Pobre padrecita mía Dice, tú tienes ganas de comer lentejas Estos son los sonidos de los láseres padre y demás Mira Me ha matado Ahora Y algunos sonidos de dispara... Cubre ¿Qué te ha pasado? ¡Dale el botoncito! ¡Dale el botoncito! ¡Turín! La película se llama Star Wars The Force Awakens La Guerra de la Galaxia La fuerza se despierta Se despierta de la siesta Es que es la fuerza española Es la fuerza cabeza Es andaluza ¡Pam! Entonces he cogido el trocito de la voz no diciendo Star Wars The Force Awakens Y que guapo, mire The Force Awakens ¡Madre mía! Ya puedes seguir ¿Qué te ha comprado? Un Ford Fiesta Ahora voy a hacer una melodía así chulesca para cuando termine la banda sonora Que haga un cambio así drástico y que... ¿Tú me has entendido, no? Sí Pues ya está ¡Pues la medicina! Pues es eso Sese – sin parar – ¡ ¿Se piorabastos? Mira como ha quedado eso Mira como ha quedado eso Mira como ha quedado eso Dale a play ¿¡Ese que des? ¿Ese de viejo? ¡No! Tu El oto ese que suena ¡¡¡ Debeque! Ahí va, mira Se me han empañado la japa Tengo hipo Ha sonado chocho Ha sonado chocho, tío Yo os imagino, sí Ahora con ese sonido voy a hacer una melodía así ¿Tú no lo entendís? ¿Tú no lo entendís? ¿Qué es? No, que lo repita no, ¿qué significa? ¡Sardina! ¡Exacto! Pues voy a hacer una melodía y la voy a poner encima para ver si queda... ¡Lo limpio! Se queda, buenos días Intenta que se haga lo mejor posible ¡Suspenso, eh! ¡Suspenso, eh! El profesor moderno ¡Suspenso! Así es que ahora me lo diga, mira Se me ha escapado, tío Ahora voy a intentar hacer una base rítmica que esté más o menos a la altura de lo que estamos haciendo A ver si queda algo guapo ¿Vale? ¡Sí, señor! ¿Pero tú quién eres? Tú fuera de aquí Pero no mueve la cámara ¿Por qué mueve la cámara? Porque me quería ir La gente se marea, la gente está viendo el vídeo así ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Señora y señores, el moreno del barrio Yo creo que lo vamos a hacer Melbourne Bounce Un rollo que yo creo que os guste Venga, a ver cómo queda Música El capéitico el tomático También se me había... Ah! Me ha montado un tiro También se me había olvidado, señores El sonido del papo este así chiquitito R2-D2 No sé ¿Cómo lo dicen fuera? Arturito Churrito Acante Arturito Arturito guapo Y está el sonido, oíres Ahí está, ¿no? Bueno pues ahí va la base con todos los soniditos le he metido al bajo y tú, mire. Ah, dale. Ah, limpia. Ah, limpia. Ah, limpia. Ah. Soy darsidio. ¿Darsidio? Ah, no es malo, cabrón. Yo consumo. Tú consume. Yo consume. Ah. Ah. Ahora voy a hacer la melodía gorda de cuando rompe. Coño. El flequillo. ¿Tiene flequillo de gorro? Gorrequillo. Gorrequillo tiene. Voy a hacer la melodía de cuando rompe. A ver si que hago. ¡Que no me interrompa! A la melodía de cuando rompe. No! 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 Lo voy a montar entero, así, ligerito. Que no me haga eso por favor. Estoy creando show. Eh! Que voy a terminar el tema. Ya tenemos el trabajo. Te añadió al principio del tema No tenia tu le casco Es verdad, tengo el casco A ver como ha caído el tema, espero que os guste Te va a gustar 1,30 y 5 2,30 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 y 5,30 y 5